Hola, buenos días. La previsión del tiempo para hoy nos indica un tiempo muy soleado, de 9 a 10, porque a partir de las 10, una o varias borrascas entrarán por el norte y por el sur y dejarán nevadas en toda la península. Dejarán nevadas que colapsarán la península. Hasta las 11, porque a las 11 volverá a lucir un sol maravilloso. Momentos antes de que los vientos azoten el país, vientos huracanados que arrancarán árboles y postes telefónicos y dejarán el terreno volado a las inundaciones. La lluvia que ahogará a nuestras esperanzas de sol, riadas, barra y destrucción. Hasta las 2. Y es que a las 2 volverá a lucir un sol espléndido que invitará a sacar la toalla y darse el primer bañito. Más allá del mediodía no podemos predecir lo que ocurrirá con el tiempo, por eso vamos a conectar con nuestro experto meteorólogo a ver si puede aclararnos algo. Rafa, ¿cuál es la previsión para la segunda mitad del día? Bueno, y hasta aquí la previsión del tiempo. Y recuerden el dicho, hasta el 40 de mayo, hoy esquío y mañana bebaño. O algo así. Adiós.